Maguare, Vida y Región El doctor Francisco Hernando, quien nos va a acompañar en este programa, sobre todo cuando vamos a tratar temas especiales, específicos, que es la rehabilitación de personas farmacodependientes de sustancias psicoactivas. Doctor, bienvenido a nuestro espacio. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la fundación viene realizando un trabajo interesante, importante, sobre todo a lo largo de más de un año, sobre todo el apoyo a los niños y a las personas que vienen con este problema de ser farmacodependientes de sustancias psicoactivas. Bien, la función real de la institución, la fundación como tal, lo que se dedica es a la orientación, rehabilitación y resocialización de niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas también, con la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y conductas asociadas a esto. Me refiero con ello a la parte del tejido social afectada por los delitos que se cometen bajo el efecto de algunas de las sustancias psicoactivas. Esas son las conductas asociadas. Pero también trabajamos la parte de todo tipo de adicciones. Hay adicciones al juego, como lo es la ludopatía, tenemos adicciones a la televisión, al cine, hay adicción al sexo, hay adicción a la comida. Todo tipo de adicciones se manejan acá, especializándonos en la recuperación de la persona en su parte emocional y la estabilidad mental de las personas farmacodependientes, precisamente sustancias psicoactivas. Llámese marihuana, llámese basuco, llámese heroína, cocaína, crack, todo tipo de sustancias. Sobre todo cuando vemos que aquí en el departamento de Caquetá el flagelo de la drogadicción y los jóvenes y las personas en general, pues se está profundizando y no se ven choques de contingencia por parte de las administraciones de turno. Y sobre todo cuando una fundación sin ánimo de lucro, como lo es ustedes, permite ayudar a todos estos jóvenes de nuestra ciudad. Bien, tenemos un problema y es una gran limitante porque no podemos hacer ni tener la cobertura que en realidad quisiéramos tener, precisamente por la falta de un apoyo de todos los entes gubernamentales, municipales o departamentales. Subsistimos, pienso yo, por la dirección divina y algunos aportes de algunas familias, pero la verdad ha sido complicado sostener la institución de esta manera. Con esto lo que queremos decir es, si hubiese un real apoyo, por lo menos en la parte de prevención, lograríamos ubicar a muchas personas y sacarlas de las calles. Entonces, estamos hablando inclusive, me gustaría mencionar un ejemplo si me lo permites, un 70%, esto es un ejemplo muy clásico, y hay un 70% de personas en las cárceles donde nosotros decimos, es increíble que ese 70% haya cometido el delito bajo el efecto de una sustancia, llámese robo, llámese violación, llámese extorsión, llámese como se quiera llamar el delito cometido, y entonces estamos trabajando con un delincuente, pero la raíz de esa delincuencia nace en el consumo de estupefacientes. En el consumo de sustancias psicoactivas, como tú lo dices muy bien, no hay un choque, no hay contingencia, no hay un apoyo. Hemos tocado puertas para realizar, por lo menos, lo que es la parte de prevención, que es muy interesante. Prevenir, se dice tradicionalmente, prevenir es mejor que curar, pero no tenemos ni siquiera el apoyo para hacer la cobertura departamental, ni siquiera municipal, para llegar a los colegios, universidades, y nuestros recursos realmente son limitados para poder cubrir la población real. Pero estamos hablando en Colombia, inclusive te quiero regalar ese dato, es interesante hablar de que 4 millones de personas de nuestro país son adictos activos al consumo de sustancias psicoactivas. Eso es una cifra vulgar, altísima. Estamos hablando de 4 millones de seres humanos, que si analizábamos bien cuál es la condición de ellos, vemos que son, los llamamos normalmente en la sociedad indigentes, pero es que la indigencia no es sólo el que lleva un costal, es porque perdió uno de los grandes valores del ser humano, que es la dignidad, por eso nos dicen indignos, indigentes. Y debajo de esos harapos de personas que vemos habitualmente caminando en la calle, encontramos madres y padres de familia con una aterradora enfermedad, que es la adicción, que de hecho son todas recuperables, y pueden hacer un aporte a la sociedad, en el evento de poder recuperarlos, resocializarlos y hacer con ellos parte productiva de un tejido social, necesitado de personas muy inteligentes y capaces, porque los que hemos sido ya recuperados del consumo de sustancias, sabemos cuál fue el señalamiento de la sociedad, las puertas que se nos cerraron para recuperarnos, pero tuvimos la fortuna, primero, yo nunca descarto la parte de Dios, y Él fue quien nos tendió la mano a quienes nos hemos recuperado. Precisamente usted hablaba de la indiferencia de la alcaldía municipal de Florencia, en cabeza de la doctora Susana Portela, que no ha presentado un choque de contingencia para decir, vea, aquí está, esto es un problema de salud pública, lo hablamos porque cada día el proceso de adictos a las sustancias psicoactivas aumenta en nuestra ciudad de Florencia y en el departamento de Caquetá, entonces hoy queremos hacer el llamado a las administraciones de turno para que se pongan la camiseta con la Fundación Ríos de Agua Viva y que permitan que todos estos trabajos y todas estas ayudas profesionales que realizan como Francisco, que es una persona también rehabilitada, una persona que le está sirviendo a la sociedad, pues siga realizando con los jóvenes de nuestra ciudad ese trabajo tan importante. Francisco, bueno, importante, muy interesante. ¿Cómo se sostiene la Fundación? Hablemos de eso, de la parte económica. Perfecto. Le comentaba y le comentaba a todos los televidentes que realmente subsistimos porque pienso yo que es que Dios quiere que permanezcamos y hay una razón para que estemos, hay un propósito para nuestra existencia como Fundación. Realmente nuestros recursos son con algo que inclusive me parece que no es lo adecuado, pero las necesidades nos han llevado a esto, que son las ventas como labores institucionales. Yo creo que toda la población ha visto a nuestros jóvenes haciendo sus ventas de maní, ahorita vendemos unos sándwiches y algunas familias a veces nos pueden colaborar con algo. Pero son recursos tan limitados que no alcanzamos con la cobertura, casi que ni el mantenimiento de la casa como tal. Entonces se nos está complicando mucho poder llevar este mensaje, un mensaje que es posible recuperar adictos. Es un mensaje positivo, es un mensaje de amor, pero lo decimos con tristeza. Yo, a nivel personal, lo digo con mucha tristeza, de ver que tocamos puertas personas que amamos a los adictos porque necesitan ayuda y los estamos dejando completamente solos. Los estamos dejando solos porque si no hay un apoyo económico y los entes gubernamentales, estatales y municipales no nos apoyan, vamos a morir quizás en el intento. Nosotros hemos tenido muchas dificultades para poder subsistir. Esas ventas y ese tipo de labores institucionales afuera de la institución representan un ingreso, pero es alimentación de 30 personas. Es el mantenimiento de 30 personas, es alojamiento. Los recursos son muy limitados. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes en rehabilitación que ustedes hayan hecho ese trabajo profesional y que haya tenido éxito han pasado por esta fundación? Bien, en este momento el tejido social ha recibido, hablamos de unas, nosotros somos realmente jóvenes, somos una entidad y una fundación con un año de existencia y el proceso está estipulado precisamente a un año. El proceso de rehabilitación debe dar 360 días y quizás algo más. Porque tenemos en la parte de seguimiento y acompañamiento, la institución no entrega a la sociedad un joven rehabilitado sin hacer primero un acompañamiento y un seguimiento de manera tal que este joven cuando nos presente su proyecto de vida sea un proyecto de vida que tenga factibilidad, que tenga desarrollo y lo estamos acompañando. Es que él queda bajo la supervisión nuestra. Ya tenemos un joven para mostrarle a la sociedad. Muy pronto se hará la entrega oficial de este joven y es un joven que las condiciones en que él llegó y en la que lo vamos a presentar van a ver que vale la pena hacer un esfuerzo por ellos. Vale la pena sacrificarnos, vale la pena decir sí, vamos a colaborar con FUNVIVA, vamos a trabajar con ellos, hagamos un esfuerzo entre todos porque nosotros solos la verdad se está complicando. Y créame, decías muy claro ahorita, el incremento de consumidores es terrible. Ya no hay, en esto de las drogas no hay distingo de clases sociales, no hay credo, aquí es impresionante, la droga es para todos. Francisco, hablemos de un día en la vida de la Fundación Ríos de Agua Viva de un joven que está en proceso de rehabilitación. Perfecto. El día nuestro es inclusive un día sencillo, tratando sí, como base sólida, brindar calidad de vida al usuario, a la persona que está en rehabilitación. Tenemos espacios espirituales y también tenemos la cobertura de una iglesia. Nosotros hablamos de unos devocionales en la mañana, también terminamos todo tipo de grupo con una oración, enfocando siempre la parte de la protección divina. Y consideramos que, y los que somos rehabilitados, de hecho podríamos decir que solamente de la mano de Dios y las herramientas que Él ha puesto para nuestra recuperación, es posible salir de esta problemática tan terrible. Hablamos también de que comparte aquí este sitio de rehabilitación un niño de escasos 13 años. Correcto. Tenemos un niño de 13 años y anteriormente habíamos mencionado que la droga no tiene distinguos de nada, no respeta a la raza, no respeta a credos, edades. La droga está con sus puertas abiertas para atrapar a cualquier persona que le dé esa posibilidad de entrar. ¿Ves? Entonces, aquí compartimos con un, sí, llamémoslo preadolescente, pero es un preadolescente ya consumidor de sustancias psicoactivas. Es un niño que ha tenido todo tipo de contactos y lo que lleva el consumo de sustancias. Es un niño tratado por otras instituciones y sin embargo en FUNVIVA hemos logrado la estabilidad emocional de este muchacho. A ver, este testimonio cuando hablamos de una persona de tan corta edad genera muchos sentimientos y son sentimientos encontrados. Primero puede sentir una tristeza por ver que es un niño que no terminó de jugar con sus bolqueticas llenas de tierra y prefirió entonces coger una sustancia y se le fue su niñez. Se le está terminando la niñez. Un niño que empezó a los 10 años el consumo de sustancias psicoactivas. Esto pienso yo por falta de prevención. No hubo prevención, no hubo contacto y de hecho tener ese niño con ese problema tenemos es una familia destrozada. Y si hablamos de familia como base de la sociedad entonces tenemos una familia también con mucho dolor y que en este momento necesita de mucha ayuda, mucho entendimiento para poder trabajar y volver a residir en su seno a este jovencito. ¿Cómo hace por ejemplo un niño de esos y de los adolescentes que están aquí para la parte académica? En este momento, inclusive quiero hacer una aclaración sobre el nombre real de la institución que es la Fundación para la Formación de Líderes Ríos de Agua Viva. Y estamos dedicados y tenemos algunas contrataciones. El SENA es una entidad que nos apoya con ciertos cursos y capacitaciones y él también participa de ellas porque todo este espacio institucional, todas las labores institucionales las comparten todos, independientemente de su edad. Tenemos un convenio con una de las instituciones educativas de Florencia y se va a comenzar a trabajar con ellos los sábados en su bachillerato o en su primaria y vamos a nivelarlos en la parte académica. Hay proyectos con algunas empresas para venir a capacitarnos en algunas artes. Vamos a hablar de la marroquinería, talabartería, vamos a hablar de pintura, de estuco, una cantidad de cosas y generar microempresas. De manera que el chico, como les decía anteriormente, no solo salga rehabilitado, sino con una posibilidad de desarrollo y un aporte real social. Aquí en la Fundación Ríos de Agua Viva se está desarrollando este trabajo social interesante de prevención, de prevención de lo que estamos realizando hoy en nuestro espacio aquí y sobre todo para que ustedes, allá los televidentes, tengan en cuenta, los padres de familia, por favor, coloquemos en práctica lo que aquí el director terapéutico de esta fundación nos está enseñando. Aquí me gustaría tocar un tema que es básico. ¿Cómo es posible que todo el día todos los entes gubernamentales, estatales, municipales, nos estén hablando de farmacodependencia, de drogadicción, hablan que es un flagelo tremendo, que es una enfermedad, la enfermedad de moda, hablamos de la delincuencia asociada al consumo de sustancias, pero solo se nos va en hablar. No hay una propuesta real. Hablamos que hay presupuesto de prevención. No sé entonces para dónde va, porque nosotros hemos tocado puertas y no hemos tenido ese apoyo económico para realizar la prevención. Entonces lo que quiero yo también, y gracias por el espacio que nos concedes, es hacer un eco, un eco no solo en la sociedad, es un eco en la empresa privada, como tú lo mencionabas, es el eco a la parte de la alcaldía, es el eco a la gobernación. Y si llegamos más lejos, pues llegamos. Pero necesitamos, por favor, entender que en este momento hablamos mucho, pero no estamos haciendo nada para la prevención y mucho menos para la orientación, rehabilitación y resocialización de jóvenes farmacodependientes. Necesitamos la ayuda. Nosotros no la suplicamos. La suplica el adicto de la calle. El adicto que hoy se está mojando. El adicto que hoy perdió una familia. El adicto que hoy está en una calle sin zapatos. El adicto que está enfermo y lo atienden de calidad. El adicto que puede ser otra vez el hijo real y deseado por una madre y por un padre. Necesitamos todo eso, pero solo no vamos a poder hacerlo. No podemos lograrlo. Ustedes hablábamos, extra cámara, de algunos proyectos interesantes y algunos eventos que van a realizar aquí en la ciudad de Florencia y en algunos lugares. ¿Qué está haciendo la oportunidad para que los televidentes sepan de qué se trata? No estamos ya tratando, porque es que si tratamos es como quedarnos en el intento. Estamos desarrollando la impresión de una revista donde queremos que participen noticias actuales todo tipo de personas. Es que a la fundación se pueda acercar toda la sociedad. Vengan, nos conocen, conocen los jóvenes que están en un proceso de rehabilitación. Si tienen a un familiar, tráigalo. Bien. Nosotros tenemos tantos proyectos, pero todos se nos están quedando precisamente por la falta de un apoyo económico, poderlo lanzar y socializar. Tenemos microempresas a crear. Es bien interesante este proyecto, inclusive este joven que ya va a salir. Quisiéramos que en este momento ya tuviera su propia microempresa, porque en el proyecto de vida quedará su deseo de pertenecer con algo y el crecer como un empresario el día de mañana también. Tenemos la capacitación, porque realizamos talleres a nivel de colegios, a nivel de universidades, pero he tenido la triste experiencia a nivel personal, no voy a decir la institución, pero yo fui a solicitar realizar este tipo de talleres y hubo una respuesta que me dejó muy pensativo y me dijo, muy claro, la respuesta fue la siguiente, esto lo podemos hacer más adelante. La respuesta mía también, o la contrarrespuesta a ese comentario fue la siguiente, entonces no esperemos prevenir. Cuando ya tengamos más prostitución, cuando ya tengamos más delincuencia, entonces yo regreso y entonces no prevengamos, sino que llevémoslos a que se internen o quizás lleguemos tarde y visitémoslos los domingos en una cárcel. Bueno, Francisco, por esas ayudas también de usted haberle aportado ese conocimiento de prevención y sobre todo de conocimiento de esta enfermedad que hablábamos ahora a todas las familias afectadas por esta situación. Bien, quisiera solamente, como para despedirnos, decirle a las familias que sí hay la posibilidad de salir adelante, que somos personas con todo el potencial para producir, para generar, no somos personas dañinas a la sociedad, pero necesitamos ayuda para, por eso, para poder probarlo. FUNVIVA está en Florencia, FUNVIVA está en el Caquetá. Vengan, nos conocen, participen con nosotros y vamos a hacer de Florencia, ir del Caquetá y ir en Colombia o quizás muy pronto a nivel internacional, la mejor institución de rehabilitación, siendo nosotros modelos y testimonios vivos de superación y de contribución social.